Esto es una manera como de proteger al mismo tiempo su equipo, usted no se preocupe. A mí se me hace que usted quiera robar mi canal o mi cuenta porque yo no entiendo por qué tengo que poner mi usuario de Google. Hola familia de Casta México, ya estamos de regreso con otro nuevo, pero muy nuevo video. Y bueno, ya sé que los domingos son días de chachareando, pero ¿qué creen? Que ha estado lloviendo aquí bien fuerte en Querétaro, pero yo no me quería perder la oportunidad de platicar con ustedes un ratito. Así es que vamos a inaugurar una nueva sección que se va a llamar El Anecdotario de Casta México. Donde vamos a platicar cosas chidas, cosas polémicas, de los eventos, de las cacerías, cosas curiosas también, del coleccionismo. Todo, todo lo que podemos hablar ustedes y yo. Y bueno, para comenzar quiero platicarles de lo que me pasó la semana pasada. Resulta que como vieron en el título, me quisieron robar el canal. Mucha gente pensará, ¿para qué se quieren robar un canal? ¿O por qué lo hacen? Pues un canal tiene cierto valor. Dependiendo de la cantidad de suscriptores va creciendo su valor. Casta México no sé qué tan valioso sea. Pero bueno, les voy a platicar cómo estuvo la onda. Como todos ustedes saben, todos los canales de YouTube, tanto pequeños como grandes, vivimos de la publicidad. No nos pagan por vistas, no nos pagan por suscriptores, nos pagan por la cantidad de publicidad que pongamos o que podamos tener en nuestros videos. A mayor publicidad, más nos pagan. Por eso ustedes luego ven que hay YouTubers que ponen mucha publicidad y otros que ponemos mediana y otros que casi no ponen. Nosotros ganamos de esa publicidad, pero realmente lo que se gana con esa publicidad es muy poquito. La otra manera que nosotros tenemos para ganar lana es cuando ustedes en los Super Chat nos mandan donativos. Donativos desde 20 pesos hasta lo que ustedes quieran. Creo que el máximo son como 10 mil pesos que nos pueden ustedes donar en un Super Chat. Existe otra manera de ganar dinero para nosotros que es cuando ustedes se unen. Hay un botón ahí abajito que dice unirte y les cobran creo que 45 pesos al mes y con eso también nos apoyan a nosotros para seguir creando contenido. Con ese dinero nosotros compramos cámaras, pagamos el internet, no sé, muchas cosas que hacemos con ese dinero. Trotando siempre de crear mejor contenido. Pero bueno, hay una última opción que es donde más podemos ganar y es la que más ocupamos todos. Que es cuando las marcas se acercan a nosotros directamente. Es decir, Doña Pelos de la esquina nos dice, haz publicidad de mis quesadillas y te pago una lana. Y ya entonces yo voy a decir, las quesadillas de Doña Pelos son muy buenas, yo se las recomiendo, vayan y consuman. Y en ese momento Doña Pelos ya me pagaron una lana a mí. O me dirá, sabes que te doy quesadillas gratis y cosas así. Muchos comerciantes o mucha gente o muchas marcas se acercan con nosotros. Ustedes ya vieron que yo estoy trabajando ahorita con las marcas. Trabajamos con OXO, con el Café Andati. Y hemos estado trabajando con algunas marcas y es como vamos creando ingresos para el canal. Pues para pagar nuestros gastos, para comprar cámaras nuevas, micrófonos como el que tengo aquí y cosas por el estilo. Pues resulta, familia, que la semana pasada el canal comenzó a crecer mucho. Muchas gracias a ustedes por seguirnos viendo. Y bueno, me empezaron a llegar varias ofertas de colaboraciones. Ya hicimos algunas incluso. Pero me llegó una muy especial que me llamó mucho la atención. Yo se las voy a leer. Dice lo siguiente. Oferta de colaboración. No voy a decir la marca. Va a aparecer en pantalla, pero no la voy a decir. Prefiero no hacerlo. Oferta de colaboración. Hola, espero que te encuentres bien al recibir esta carta. Mi nombre es Jessica. Estoy trabajando para la empresa. Me gustaría ofrecerte una cooperación en forma de serie pre-roll. El pre-roll es cuando ustedes van iniciando con el video. Pueden decir, antes de comenzar con este video, yo les voy a recomendar que vayan a tal lado. Como lo que hablamos de Doña Pelos. Entonces, aquí dice. Me gustaría ofrecer una colaboración en forma de pre-roll. Integración publicitaria para la cooperación contractual a corto o a largo plazo. Actualmente estamos buscando canales prometedores y creativos para ayudar a las empresas de nuestros socios en la publicidad. Nuestros socios son también nuevas empresas y nuevos proyectos. ¿Cómo marcas de famosos también? ¿Te interesa ya esta propuesta? Gracias de antemano por su respuesta. Que tengan un excelente día. No sé por qué estas agencias. Bueno, esta no es una agencia. Esta es una estafa. Pero bueno, yo no sé cómo ellos se enteran de que te empiezan a llegar bastantes. Porque esa misma semana me llegaron 5 integraciones por el estilo. 4 se hicieron y estas 5 no se va a hacer. Porque obviamente es una estafa. Yo contesté lo siguiente. Les voy a poner todos los mensajes que van a aparecer aquí en pantalla. Yo contesté lo siguiente. Hola, muchas gracias. Por supuesto. En primer lugar, gracias por tomarnos en cuenta. ¿Qué producto sería para la integración? ¿Pueden enviarme más información? Obviamente siempre que se hace una integración nosotros como creadores de contenido pedimos más información para saber qué es lo que vamos a anunciar. Y si va también con el contenido del canal. Imagínense que me llegara una colaboración de crema para cutis. Pues obviamente no, ¿verdad? No creo que la podamos hacer. Pero bueno, imagínense que me pidieran eso. Pues no lo podía hacer, ¿no? Algo que ella me contestó. Hola, gracias por respondernos. Complace que estés interesado en nuestra oferta. Nos gustaría aclarar la información. Si estás considerando en contratos a largo plazo. O solo te interesan las ofertas temporales en forma de preerror e integración publicitarias. Cuando es a largo plazo, pues es como si te casaras con el diablo. Porque ellos te van a empezar a mandar mucha publicidad y tú la tienes que hacer. Y firmas un contrato y ellos te pagan por semana. Eso a mí no me gusta porque yo trabajo a mi ritmo. Mi ritmo es muy rápido. Entonces es complejo trabajar a veces así. Por lo que yo le contesté que no. Que me interesaría únicamente en forma de preerror. Aparte esa semana estaban llegando muchísimas. Dije, pues no voy a poder, ¿no? A lo que yo contesté, gracias. Por el momento solo ofertas en preerror. Y ella me contestó lo siguiente. Que esto sí está bien crítico. El departamento de relaciones públicas de nuestra empresa analizó su canal. Y estamos listos para ofrecer una integración, prueba o colaboración previa al despliegue. La elección depende de usted. ¿Cómo va a ser su proceso? Paso 1. Su tarea es grabar un video o preerror o integración. Paso 2. Cuando el contenido esté listo, pagaremos la cantidad de dinero previamente acordada. Después de lo cual lo publicaremos en su canal. Paso 3. Después de publicar el video, nuestro equipo analiza los resultados. Paso 4. El departamento de marketing prepara para usted una propuesta de cooperación a largo plazo. Que se basa en los resultados del departamento de relaciones públicas. Yo siempre desde un principio le dije que no quería una relación a largo plazo. Pero pues no se lo pasó por algo de triunfo. Paso 5. Podemos discutir una mayor cooperación. Por lo general, los precios del preerror comienzan desde 300 dólares. 300 dólares. Algo así como 5.900 pesos. Todo depende del socio que te ofreciera. Están listos para considerar la propuesta y de repente yo dije... Imagínense, 5.000 pesos suena bastante bien. Más o menos lo que se cobra por una integración va a depender de la marca, va a depender del contenido, del día, de muchos factores. Pero bueno, 5.000 pesos suena bastante bien para un canal como el mío. Que no ha llegado todavía a los 100.000 suscriptores. Que está en crecimiento. Entonces, pues suena bastante bien. Está bastante aceptable. Pero ojo, yo aquí me había dado cuenta ya que tenía varios detalles que no se me hacían consistentes. El correo no venía de una empresa. Venía de un destinatario de Gmail. Para todos los que están comenzando con sus canales, que empiezan a tener integraciones y todo este tipo. O que les van a llegar integraciones. Entonces, fíjense que el correo venga de una empresa, no de un correo de Gmail. Otra cosa que me pareció muy interesante es que yo empecé a responder los mensajes a las 2 de la mañana. Y me contestaba de inmediato. Por lo regular, las empresas cuando trabajan, trabajan en horario. Incluso las que hemos hecho, después de las 3 ya no me contestaban. De 9 a 3 siempre me contestaban. Después de las 3 ya no, hasta el siguiente día. Porque son empresas. Aquí yo le podía mandar correos a las 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana. Y siempre me contestaba. Me contestó lo siguiente. Excelente. Por ahora el departamento de marketing puede ofrecerle lo siguiente. Por ahora, trabaja con usted, joven. Gracias por lo de joven. Es una aplicación que se llama Universal Blah Blah Blah. En esta integración necesita grabar un pre-roll durante 25 a 30 segundos. Donde transfiere la esencia del proyecto en un video comprimido. Y demuestra la aplicación instalada en su computadora. El texto puede ser proporcionado por el cliente. O puede ser una improvisación hecha por usted. En cuanto a la primera tarea de prueba. Estamos listos para pagar 350 dólares. Únicamente por una prueba en pre-roll por 40 segundos. Algo así como 7,000 pesillos por 40 segundos. Para que se den idea. Más o menos eso es lo que cobra un canal que tiene alrededor de 300,000 suscriptores. Es más o menos lo que puede llegar a cobrar por un minuto. Yo no he visto alguna integración que sea menos de un minuto. Además estamos listos para ofrecer a sus bonos por contenido de alta calidad. Y por el resultado pre-roll. La información detallada sobre la tarea está escrita en el archivo. Léalo cuidadosamente. Es decir, aparte de los 350 dólares. Si yo hacía un muy buen contenido. Pues me iban a pagar más. Y aparte si tenía muy buenos resultados el video. Me iban a pagar todavía más. O sea, yo podía juntar aquí casi mil dólares. ¿Se imaginan mil dólares por 40 segundos? Para volverse locos. Yo dije, no, pues sí lo quiero. Pero obviamente. Ya cuando me empezó a manejar las cantidades. Cuando me di cuenta que el correo venía de Gmail. Algo no cuadraba. Lo que deben de tomar en cuenta creadores. Si ustedes van empezando con esto del contenido. Es que antes de hacer cualquier cosa. Te mandan un contrato. Es un contrato virtual. No es un contrato físico. Te lo mandan en un correo. Te metes en una plataforma. Y firmas el contrato. Si no hay contrato. Pero esto no va a funcionar. No lo hagan. Porque seguramente es una estafa. Eso es bien importante. Siempre hay un contrato. Yo le contesté. Y ya me había dado cuenta que algo andaba mal. Obviamente. Bajé el programa. Lo quise instalar. Y cuando lo instalo en mi Mac. Me dice que no es compatible. Lo que yo hago es que la Mac tiene un programa. Que me permite abrir una máquina en Windows. Una máquina virtual. Abro la máquina. Instalo el programa. Y me dice que es un virus. Aún así. Lo instalé. ¿Y qué creen que pasó? Se abre una pantalla exactamente a Chrome. Igualita a Chrome. Y entonces te aparece tu cuenta de correo. Con la última que abriste Chrome. Y te aparece que te logues. Entonces a lo que yo dije. Te lo detecta como virus. Te aparece un Chrome. El programa nunca existió. Nunca se abrió ningún programa que dijera foto ni nada. Simple y sencillamente se instaló una extensión en mi Chrome. Que crea un Chrome como espejo. Y cuando tú le pones la contraseña. Toma tu correo. Toma la contraseña. Y la manda por correo. Al que esté programado. Al que esté en el programa. Y en ese momento. ¡Pum! Ya tienen tu canal de YouTube. Ya tienen tu cuenta de correo. Con la que abres tu canal de YouTube. Es muy interesante. El programa está muy bien hecho. Muy bien hecho. Porque se ve. Híjole. Tú vas siguiendo. Y sí parece que estás instalando un programa. Obviamente no la ves aparte. Porque lo hice en una máquina virtual. Y no le veo sentido. Pero es increíble el nivel. Y la inteligencia. Y los programas. Los que manejan estas personas. Para hacer fraude. Está increíble. Si yo hubiera continuado. Y hubiera puesto mi contraseña. En este momento. Justo México. Se llamaría de otra manera. Ya no existiría. Pero está interesante. Yo no lo quise dejar así. Aquí abajo. En la parte donde están los correos. Viene un número. Entonces decidí marcarle. Y esto fue lo que pasó. Me pasaron con usted. Porque tengo un problema. Tengo una promoción. Intento darle clic en el enlace del programa. Y me dice que es un error. De hecho la computadora me lo detecta como virus. ¿Esto por qué es? Ah ok. Sí mire. No se preocupe. De hecho le va a marcar aquí. Pero usted no se preocupe. Es parte que le ayuda para poder proteger su equipo. Usted lo que tiene que hacer es darle clic al enlace. Y ahí vienen varios pasos que le van a indicar. Todo lo que usted tiene que hacer. Oiga señorita. Pero me parece. Ya instalé el programa y todo rollo. Parece como si fuera un Chrome. Me pide loguearme a mi cuenta de Google. Yo creo que eso no tendría que hacer. ¿O sí? Mire. De hecho le va a pedir algunos códigos. Bueno son como ciertos números que usted maneje muy frecuentemente. Esto lo hace para precisamente tener una seguridad hacia su cuenta. Así es que no se preocupe. Usted nada más siga todos los parámetros que le va pidiendo. Y ya cuando usted abra ese enlace va a poder ser reconocido para que pueda tener acceso a toda la información que va a necesitar para que nos podamos estar comunicando con usted. Oiga pero entiendo que lo que voy a hacer es un programa de diseño de fotos. ¿Por qué me pide mi correo de Google o porque tengo que registrar mi correo de Google de mi cuenta? Ah porque es parte del acceso que nosotros otorgamos para que usted pueda tener información que nosotros le vamos a ir proporcionando. Y como es una información confidencial pues necesitamos que esté bien asegurada. Oiga pero ¿tiene que ser de mi canal o puede ser de otra cuenta de Google? Pues de preferencia tiene que ser del canal porque es de donde vamos a partir para todo lo que es la información que vamos a estar manejando. Usted de hecho pues va a promocionar en tu canal entonces tiene que venir ligado. ¿Me explico? Ok pero es que yo no veo ningún programa nada más veo que me pide ahí el navegador y mis cuentas. ¿No será que me quieran robar? No ¿Cómo creen? Mire usted le clica al enlace y ya ahí le vienen todos los patos. Es totalmente seguro. De hecho vienen ahí ciertos como candados que usted va a poder ir abriendo. Entonces usted ahí nos va a proporcionar ciertos códigos que le va a ir pidiendo referente a lo que le vaya pidiendo usted va proporcionando. Estos se van a quedar súper asegurados usted no se preocupe pero es parte de lo que nosotros pedimos para que usted pueda para que podamos estar en pues ¿Cómo le explico? Ahí le vamos a hacer los pagos y todo lo que usted nos vaya pidiendo pero todo está confidencial. Usted no se preocupe y usted tenga toda la seguridad de que todo es derecho. Pero usted me está pidiendo casi casi que le dé... Si yo le pongo mi programa mi usuario y contraseña usted va a tener acceso a mi correo. Nosotros no tenemos acceso a nada de eso. Nada más a usted. Le va a aparecer a usted en su máquina pero nosotros no tenemos acceso a esa información. Nada más usted tiene que entrar esos vínculos para que podamos contactarnos nosotros con... Como le explico, como a nuestra plataforma. Es como si usted se agregara como contacto de nosotros. Entonces así vamos a podernos comunicar con usted. Pero nosotros no vamos a tener acceso a ninguno de sus códigos que usted ahí ingrese. ¿Y por qué me dice la máquina que tiene virus? Yo creo que mire, realmente cuando aparece eso, vienen siendo con equipos que no son la Mac. Entonces eso es una manera como de proteger al mismo tiempo su equipo. Usted no se preocupe. A mí se me hace que usted quiera robar mi canal o mi cuenta porque... Yo no entiendo por qué tengo que poner mi usuario de Google ni mi contraseña de Google. Puede ser cualquier otra. Aparte su programa aparece ahí. Este... Ya vamos a hablarnos en serio. Me quiero robar mi canal, ¿verdad? Ustedes se dedican a eso. A robar, ¿verdad? Bueno... Me colgo. Bueno familia, como pueden ver, hay mucha gente viva en este mundo. Hay mucha gente mañosa en este mundo. Así es que tengan cuidado, por favor. Si les llega una integración de este tipo, piénsenlo dos veces. Investiguen bien. Siempre firmen un contrato. Busquen en internet la empresa. Busquen en internet que sea una fuente confiable. Muchas veces son, como en esta ocasión, que eran del extranjero. Y que al final, después de mucho tiempo, me contestó una persona en español. Entonces, es bien complejo de saberlo. Pero, pues, utilicen su criterio. Investiguen mucho para que no les vayan a robar su canal. Para que no les vayan a hacer fraude. Porque estoy seguro que también en ese programa si van a ir tarjetas de crédito. Todo lo de mi navegador. Así es que, familia, tengan cuidado. Tengan mucho, mucho cuidado. Bueno, familia, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, regálenme un like. Compártanlo para que no vayan a engañar a más gente. Y recuerden, por favor, suscribirse al canal. Que ya casi llegamos a los 100.000 suscriptores. Y se viene el mega sorteo. Yo les dejo aquí un video. Para que vean de qué va a tratar el sorteo. Y qué premios se pueden ganar. Y ya la siguiente semana tenemos un chachareando. Que yo sé que les va a gustar mucho. Yo me despido. Recuerden que yo soy Toño Alba. Esto es Casta México. Nos vemos en otro nuevo video. Bye. Chau.